Bienvenidos a nuestro programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Estela Cárdenas y vengo en representación de la Academia Sabiduría Compartida y hoy vamos a trabajar un lindo proyecto, una carpeta con esténciles trabajando técnicas de ponceado. A continuación la lista de materiales. Bueno, aquí tenemos una plantilla, vamos a escoger la plantilla que nosotros queramos, vamos a trabajar, aquí voy a trabajar sobre seda poliéster, lo puedo hacer sobre algodón, una tela cualquiera. Entonces aquí voy a tener la plantilla y vamos a trabajar con pintura para tela. Vamos a trabajar con un color fuerte, que es un magenta, ella tiene un excelente cubrimiento, tiene mayor pigmentación, entonces vamos a hacer lo siguiente. Como vamos a trabajar con plantilla, vamos a utilizar el color muy poco y voy a descargar. Cada vez que hacemos con plantilla y ponceado debemos descargar. Acá voy a ubicar de forma irregular la plantilla. Voy a empezar a poncear. Entonces lo puedo hacer de forma circular o lo puedo poncear. Es muy fácil trabajar con plantilla sobre tela. Ya hoy nos facilitan mucho la forma de marcar un diseño en la tela. Voy a hacerlo de esta manera. Proto. También puedo pegar la plantilla con cinta de enmascarar si temo a que se me corra. En este caso la vamos a sostener y vamos a tenerla fuerte para que no se corra. Vamos acá, descargamos siempre, movemos de forma circular y vamos a llevar. También puedo hacer lo siguiente. Entonces solamente como se ve aquí, puedo colocar la pintura desde el comienzo, arrastrar y podría dejarla de esta manera. Pero vamos a trabajar aquí color sobre color. Vamos a llevar y voy a mover de forma circular. Es muy fácil. Es muy importante que ustedes descarguen el pincel para no manchar la tela. Recuerden que nuestra academia está ubicada en la calle 42 de Sur, número 7416, diagonal al Liceo Samario, en Timisa Kennedy. Los teléfonos a los cuales ustedes se pueden comunicar es al 265-0212 o al 321-225-2789. También pueden entrar a nuestra página por el Facebook Sabiduría Compartida Manualidades, Estela Cárdenas y allí encontrarán pues todo lo que se está dictando en la academia y todos los diferentes cursos que hay allí. Vamos a llevarla así de esta manera. Sostenemos y vamos. También pueden ver estos videos por YouTube en el canal Hogar TV Channel. Allí pueden observar todos los proyectos que nosotros estamos realizando. Dar me gusta y estar enterados de cualquier manualidad que está saliendo. Vamos acá nuevamente circular. Es repetir acá el proceso. Va a terminar acá esta flor. Y ahorita vamos a empezar a dar lo que es luces. Importantísimo descargar el pincel. Ya lo tengo de esta manera. Cuando ya lo tengo ahí, aquí mira, así se puede correr, pero como la pintura está casi seca, pues no va a ocurrir nada. Por eso es muy importante secar el pincel. Voy a dar iluminación. Lo voy a hacer con una pintura mucho más clara para empezar a dar luces, iluminación. Vamos a hacerlo de la misma manera. Recuerden que estas pinturas ustedes las pueden encontrar en nuestra academia. Son pinturas para tela. Tenemos el curso de pintura en tela, de pirograbado, foamy, country, técnicas mixtas, decoración de botellas. Tenemos lo que son los portales, las cascadas, todo lo que es en decoración navideña. Acá ya lo tengo y me voy nuevamente para acá y voy a empezar a hacerlo hacia dentro. Recuerden que ahorita lo hicimos hacia afuera. Acá ya voy a mover con el pincel. Lo estoy haciendo con un pincel chino y voy a empezar de afuera hacia adentro. Mira, ya empieza a coger el color, dar vida a lo que es el proyecto que estoy trabajando. Lo hacemos por todo lado. Y ya estamos dando iluminación. Ya lo tenemos acá. Vamos a trabajar con un color de la misma gama, pero lo voy a hacer con un color fluorescente. ¿Para qué? Para resaltar aún más el color que he trabajado. Este color lo vamos a colocar en el centro de la flor. Es muy importante cuando trabajamos pintura en tela saber dónde está la luz y dónde está la sombra. Es lo que hace ver lindo el proyecto. Lo hace ver enriquecedor. Aquí voy, descargo nuevamente. Es un color fluorescente y lo voy a hacer en el centro. Vamos hacia el centro. Centro. Es una forma muy rápida de pintar sobre tela. Esta técnica la podemos hacer en camisetas, la podemos hacer en las zapatillas, en los tenis. Podemos trabajar manteles, carpetas, individuales. Hay gran variedad donde yo puedo aplicar la técnica. Ya lo tenemos aquí. Vamos a hacer el centro de la flor. Con el mismo pincel sin lavar, lo descargamos. Descargamos y vamos a cambiar de color. Entonces acá lo voy a hacer con un color amarillo y me voy para el centro. Lo mismo. Coloco, descargo y nos vamos hacia el centro. La idea es que tu trabajo sea impecable, que siempre mantengamos el producto. Y la carpeta que sea impecable, que no tenga manchones, que se vea muy, muy bonita. Me voy para acá y vamos a trabajarlo así. Hasta ahora estamos viendo solo lo que es la flor. Lo tenemos ahí. Colocamos nuevamente, la ubicamos. Si no quieren que ocurra eso, pues le podemos colocar cinta de mascarar. Vamos a trabajar lo que son las hojitas. Entonces también voy a empezar con un color fuerte. Lo vamos a colocar de base. Todo es con el mismo proceso de descargar. Acá si quiero puedo cambiar de pincel sin lavar el pincel. ¿Por qué no debo lavar el pincel? Porque estamos trabajando a brocha seca. Si yo humedezco el pincel, la tela, la pintura se va a regar en la tela y no me va a quedar igual. Ya no se va a ver igual de bonito. Descargo. Muy bien. Y me voy con las hojas. Entonces lo mismo. Coloco y arrastro. La intensidad del color depende de nosotros. Si nosotros queremos que nos quede mucho más fuerte, pues vamos a dar varias capas. Varias capas, quiere decir dos o tres capas. La pintura tiene una buena cobertura, entonces no necesita de más. Y damos color. Podemos decorar también las toallas. Podemos hacer juegos de baño. Es aprender la técnica. Recuerden que nuestra academia está ubicada en la calle 42 C. Sur, número 7416, diagonal al Liceo Samario en Timisa Kenney. Los teléfonos a los cuales ustedes se pueden comunicar es al 265-0212 o al 321-225-2789. También pueden ver estos videos por YouTube en Hogar TV Channel. Entonces, acá voy a aplicar en un pétalo una flor pequeña. Lo vamos a hacer de la misma forma. Vamos a darle un poquito de luz. Lo voy a hacer con el color fluorescente. Y vamos a trabajar. También puede enriquecer el proyecto aplicando escarchas, foy, haciendo que el proyecto se vea mucho más bonito. Podemos colocar encajes, como en el caso que yo hice, o simplemente hacer unos arabescos y recortar. Bueno, ya lo tenemos acá. Entonces, vamos a levantar con mucho cuidado la plantilla y de esta forma nos ha quedado acá la flor. Vamos a dejar acá a un lado la flor y voy a colocar una mariposa. Entonces, también lo voy a hacer con un stencil, el que nosotros queramos, pero en este caso voy a trabajar mariposa. Entonces, voy a colocarla, voy a hacerla grande. Colocamos, también nos ayudamos de la cinta a enmascarar, si queremos o si no, lo podemos dejar así. Vamos a colocar la mariposa grande y vamos a trabajar con los mismos colores que hemos trabajado para enriquecer nuestro proyecto. Entonces, aquí tenemos un verde menta que nos combina muy bien con nuestra flor. Entonces, vamos a trabajar con este y ya vamos a empezar a integrar los mismos colores que hemos trabajado en la flor. Venimos aquí, vamos a cambiar de pincel, uno un poquito más grande y vamos a hacer la misma técnica. Recuerden que estamos trabajando brocha seca. Entonces, lo descargo muy bien y vamos a empezar con la mariposa. Coloco y voy a empezar a arrastrar. Colocamos y arrastramos. Es una técnica muy fácil, muy rápida. Recuerden que lo podemos hacer en camisetas, lo podemos hacer en zapatos, en bolsos, todo lo que sea tela. Recuerden, es pintura para tela. No podemos acá colocar acrílicos, sino es pintura para tela. Entonces, acá no hay necesidad de sellar ni nada porque es una tela, una pintura que es especial para tela. Aquí vamos dando el color. Es importante no dejar mover la plantilla. Recuerden visitar la academia que está ubicada en la calle 42 de Sur, número 7416, diagonal a Liceo Samario, Intimisa Kennedy. Los teléfonos a los cuales ustedes se pueden comunicar es al 265-0212 o al 321-225-2789. Allí mantenemos exposiciones permanentes para que nos visiten, para que estén averiguando nuestros teléfonos, cuándo son seminarios. Cuando tenemos exposiciones, mantenemos exposiciones permanentes, pero hay una exposición grande donde ustedes deben estar pendientes de todo lo que se va a enseñar en la academia. Aquí ya tengo la base que ha sido el verde y vamos a darle unos toques con el magenta, con el color fluorescente a la mariposa. Entonces, no lo voy a hacer en todos lados, sino solamente en algunos partes, como para resaltar. Vamos aquí y vamos a empezar a colocarlo. Es aprender las técnicas. Entonces, está lo que es pintura en tela, que lo estamos haciendo con pincel. Y está esta técnica que les estamos enseñando en el día de hoy, que es con esténciles. También lo puedo hacer con rebordeadores. Puedo colocar mi esténcil, colocar rebordeadores y con espátula mover y él va a quedar en alto relieve. Tenemos aquí. Vamos a dar otro toquecito por acá de amarillo. Para que no nos quede tan plana. Seco. Voy por acá unos toques, por acá. Ya acá lo puedo levantar y me queda de esta forma. Entonces, me ha dado diversos colores. Muy bonita, muy impecable. Y vamos a empezar. Una vez ya seco esto, entonces puedo hacer un flotado. En la misma tela para que se vea mucho más bonito. Puedo trabajar con los nombres, puedo trabajar con letras, frases, lo que yo quiera en tela. Entonces, vamos a descargar el pincel del color que tenía. Y voy a cargar acá con amarillo. Nuevamente descargo de forma circular. Y voy a empezar a levantar el color. Entonces, alrededor de lo que nosotros hemos hecho acá, tiene que estar completamente seco. Porque si no está seco, pues se va a regar la pintura. Entonces, voy a empezar a hacerlo directo. Aparentemente no se ve. Pero, cuando yo le doy varias capitas, él empieza a verse. Esto también hace que el proyecto se vea muy bonito. Giro. Siempre voy a trabajar mirando lo que estoy haciendo. La pintura en tela tiene eso de lindo, ¿no? Que yo puedo girar el proyecto, lo puedo mover para donde yo quiera. Y puedo observar qué es lo que estoy haciendo. Recuerden que estos proyectos, ustedes los pueden ver por YouTube, en Hogar TV Channel. Allí encontrarán diversos videos de diferentes talleristas, con diferentes técnicas. Entonces, es enriquecer. Él ya empieza a tomar fondo. Vamos a hacerlo acá alrededor de la flor, porque la mariposa aún está seca. No nos podemos meter todavía ahí. Vamos a hacerlo aquí, para que ustedes lo vayan observando. Es una técnica muy fácil, muy rápida. La pintura en tela, ustedes lo pueden realizar. Ya saben, en manteles, individuales, cojines, juegos de baño. En varias, varias, varias técnicas, varios proyectos. En pintura en tela también tenemos diversidad de técnicas. O sea, todo lo que es difuminación, alto relieve, la que estamos haciendo en este momento, que son plantillas. Entonces, esta pintura húmedo sobre húmedo, escarchas, foy, hay cantidad de técnicas en la pintura en tela. Voy acá. No quiero que acá me quede un vacío, entonces también voy a empezar a dar tonito. La idea es como tratar de dar color a la carpeta. Vamos a dar otro poquito acá de amarillo. La mariposa aún está fresca, no podemos allá. Un poquito, voy por acá. Es como para que no se vea solo la pintura en la base de la carpeta, no. Vamos a hacer toquecitos. Vamos a tratar de hacerlo acá, ya por este lado está seco. Y vamos a resaltar lo que es la mariposa. Importante, nuevamente, descargar el pincel. No podemos irnos con el pincel directo porque manchamos. Por acá. Va. Ahí nos estamos dando cuenta ya que se está levantando, se ve mucho más bonito. Lo que es 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 lo que estamos trabajando. Si nos acostumbramos a hacer esta técnica luego de haber pintado, el proyecto se va a ver mucho más bonito. Ya lo tengo aquí. Vamos a hacer unos toquecitos finales. Y esto es lo que podemos hacer con nuestros esténciles y nuestra pintura en tela. Ya lo tengo acá. Vamos a dejar este flotadito así. Y ya les voy a explicar acá qué podemos hacer también. Recuerden que nuestra academia está ubicada en la calle 42 C Sur, número 7416, diagonal al Liceo Samario, en Timisa, Kennedy. Los teléfonos a los cuales ustedes se pueden comunicar es al 265-0212 o al 321-225-2789. En la academia tenemos gran variedad de cursos. Está lo que es pintura en tela, pirograbado, foamy, country, decoración de tejas, decoración de botellas, los portales, las cascadas, centros de mesa. Tenemos todo lo que es en reciclaje. Es importante que visiten la academia, que nos estén siguiendo por Hogar TV Channel para que se den cuenta todo lo que se está enseñando en la academia. Entonces creo que hasta ahí podemos hacer el flotado. Si ya quiero darle más color y quiero llenarlo más de cosas, también lo puedo hacer. Ya es como nosotros queramos. Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Con un color café, lo puedo hacer con café o con negro. En este caso lo voy a hacer con un café. Con un pincelito liner húmedo. Entonces voy a empezar acá, voy a resaltar un poquito lo que es las antenas de la mariposa. Entonces, mariposa. Y no lo voy a hacer recto, sino así como curvita. Que no se vea eso así tan estricto, no. Vamos a hacer aquí lo que es el vuelo de la mariposa. Y también voy a hacer un recorrido de la mariposa. Vamos acá, recorrido. De la mariposita. Hácelo acá. Entonces él automáticamente empieza a cambiar. También puedo rebordear el proyecto. Si yo quisiera, lo podría rebordear con el negro o con un color o con un bordeador o con diferentes escarchas. También lo puedo hacer. Aquí voy a hacer lo siguiente. Entonces enriquezco, enriquezco. Vamos por aquí. Y siempre vamos a cuidar de no manchar, ¿no? Entonces acá voy a girar para no tocar porque está fresco. Coloco, coloco. Y arrastro. Vamos a dar acá un toquecito con cafecito. Acá. Por acá en el centro. De esta manera podemos dejar nuestra flor. Por acá voy a hacer el centro. Arrastro, 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 arrastro. Como la sombrita donde nace cada pétalo. Terminamos aquí. Y acá ya podemos finalizar nuestro proyecto. Vamos a terminar esta hojita. Este pétalo. Bueno, de esta manera hemos terminado nuestro proyecto. Espero que les haya gustado. Aquí tenemos otra forma de pintar en tela. Mira, esta es otra técnica. Está trabajada con escarchas, pintura plana y pincel plano. Bueno, espero que les haya gustado el proyecto. Muchísimas gracias para que nos sigan viendo por Hogar TV Channel. Recuerden que el teléfono de la Academia es 265-0212 o 321-225-2789. Gracias. 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 Gracias por ver el video.